Aquí está con nosotros Hojas del Bosque, hojas, te puedo llamar hojas, como siempre te he llamado hojas, menos conocida como Lucía Triviño, pero en definitiva hojas. Gracias, Lucía, muchas gracias por estar hoy en el Café de la Lluvia, es un placer para nosotros tenerte aquí con este libro, que ahí verán en imagen, y además una portada muy bonita, que ahora nos vas a contar quién la ha creado, la idea, el concepto, pero es muy interesante. Lucía Triviño, Las Hojas del Bosque, un viaje por las humanidades ambientales y el devenir del ser humano. Ariel es la editorial que lo publica y edita. Oye, pues empecemos por la portada. ¿Quién ha creado la portada? ¿La idea? Cuéntanos, son hojas, es una arboleda, es un árbol, en fin, cuéntanos un poquito sobre la portada. Bueno, pues en primer lugar, agradecerte a ti la invitación para poder hablar del libro y de Bosques, que ya sabes que es una cosa que a mí me gusta muchísimo, así que muchas gracias. Gracias, en primer lugar. Y bueno, pues la portada la ha hecho la talentosísima Laura Braithfield, es una chica que es una ilustradora profesional, es diseñadora gráfica también, y bueno, la idea, la verdad es que corrió un poco más de su cuenta, porque yo sé que es verdad que en la parte de las ilustraciones, yo tenía una idea, sobre todo para las ilustraciones interiores, tal y como está estructurado el libro, pues se ha tenido unas ideas y luego ella le dio forma con su creatividad. Y la portada, pues ha sido más bien idea suya, así que me ha gustado muchísimo cuando lo vi, porque además es una selva como muy excesa, como veis, y muy variopinta, con muchos colores, y bueno, me gusta muchísimo su trabajo, la verdad, además es un amor, así que estoy muy contenta. Que bueno, estamos emitiendo en Twitch, en directo, esto luego era el podcast, a otras plataformas de vídeo, y claro, en Twitch pasan cosas, y tenemos aquí a muchos amigos y amigas, y hay gente que tú conoces, que te pueden hacer preguntas en el tramo final de la entrevista, que lo sepas, que esto es así, funciona así, por cierto, Plumas de Simbol, mil gracias, porque has regalado la suscripción y estás suscrito aquí en Twitch, o sea, de verdad, que el corazón, mil gracias, Plumas. Es que lo acabo de ver, eh, que me estoy... La más grande, La vaca flores, desde ayer, desde su directo, La vaca flores. Ah, ostras, eso me lo tenéis que contar, eso me lo tenéis que contar, tengo que ver el directo. Jolín, vamos a ir al libro, es tu último libro, tú ya tienes una trayectoria larga en la investigación, en la historia de, no sé si decir la historia de los bosques, la historia medioambiental, que ahora hablaremos un poco sobre aspectos historiográficos, para poner las piezas sobre el tablero, este libro, a mí me interesa mucho el tiempo de preparación que lleva un libro de este tipo, y te digo porque el primer programa tuvimos, de esta temporada, tuvimos a Patricia González y me dice, claro, yo llevo con la... temas son de la tesis doctoral, otros tantos, he ido añadiendo, y la estimación fue año y medio, dos años, ¿no? De ponerse a escribir y demás. En tu caso, ¿cuánto tiempo desde la idea de voy a escribir un libro, o que te lo proponen, bueno, como sea, ¿no? Pero desde que surge esa posibilidad hasta que este libro está en imprenta, ¿cuánto tiempo le has dedicado? Pues a ver, a lo que es la historia ambiental, desde el año 2013, básicamente. Y a este libro, pues me contactaron, creo recordar que fue en el 2020, sí, creo que fue en el 2020, si no fue en final del 2020, por ahí, pues hasta que salió publicado en septiembre, pero bueno, ya sabes que lleva mucho proceso largo de edición, pues cuenta unos tres años el libro, unos tres años. A mí me ha pasado también como a... como a Patricia, y la verdad, bueno, yo creo que nos pasa un poco a todos, ¿no? Que empezamos por un tema de investigación al principio, poquito, van pasando los años, a lo mejor haces otras cosas, y al final vas acumulando mucha información que te vas guardando para otros proyectos, porque pues una entrada de blog, en mi caso, pues no iba a quedar demasiado largo, o porque también te vas metiendo y vas buceando más en un tema y vas conociéndolo más, y entonces, pues al final como que te vas exigiendo un poco más y quieres verlo desde... o tocarlo desde otras perspectivas que en un inicio, pues simplemente porque no se conocía no lo hacías, ¿no? Y este es el caso, es como un resumen, digamos, de todos estos años de divulgación, todo lo que he ido aprendiendo, todas las cosas que a mí me han resultado útiles, herramientas, proyectos que me han resultado útiles, y tal, pues ponerlo un poco todo en el libro para que sirva sobre todo de ayuda para la gente que viene después. Pues, o sea, es un poco como la culminación de todo el proceso de divulgación desde que empecé en 2014 hasta ahora. Vamos a ver en tu libro cómo impacta el medio natural en el desarrollo humano a lo largo de la historia, también cómo el propio desarrollo humano impacta en el medio natural, porque esto es circular. Se ve en tu libro, y hemos comentado esas piezas sobre el tablero, esa historiografía tan necesaria. O sea, yo soy un apasionado de la historiografía, a mí me dicen que soy un coñazo por este tema, porque, ojoder, tío, que te gusta mucho la historiografía. Pues sí, porque es que si no hay historiografía no hay nada, plumas, que estás ahí también, lo digo, ¿no? Que sin historiografía no hay nada, ¿no? Entonces, me gusta mucho este tema. Aquí haces hincapié en una cosa que es la interdisciplinaridad. Y esto es cómo se entrelazan varias disciplinas, ya sean del ámbito de las letras, las disciplinas humanísticas, como también las ambientales, en este caso, naturales, ciencias puras, como podríamos decir. Me gustaría que nos hables un poco sobre esto también para que la gente entienda lo complejo que es hilar una investigación, porque tienes que tirar de muchas ramas. Háblanos un poco de tu experiencia en este aspecto. Vale, pues mi experiencia en particular, como yo me dedico a bosques, aunque mi parte, digamos, mi especialidad son los imaginarios desarrollados alrededor de los bosques, yo para hablar de este tema tengo que saber cosas del ecosistema del que estoy hablando. Entonces, y sobre todo de los cambios que ha sufrido ese ecosistema, por los que ha pasado. Entonces, para ello, como lógicamente una persona sola ni en una vida puede saber de todo, pues lo lógico y normal es que te apoyes en profesionales de otras áreas. Además, es que la historia ambiental es algo fundamental. Es que no se puede concebir de otra manera. Entonces, en mi caso, yo, por ejemplo, he acudido a los trabajos de profesionales de ecólogos del fuego, como Víctor Resco de Dios, como Juli Gil Pausas, como el proyecto de Javier Madrigal, que es Fuego Lab, luego también a gente de ciencias ambientales, a gente propio de, profesionales propios de la biología, bueno, como si conoces el proyecto de Aine Serice, Aine es bióloga y se dedica también un poco a la etnografía de las plantas y tal. Y entonces, con todo ese trabajo conjunto, y además, afortunadamente, estos profesionales también divulgan. O sea, que no me he tenido yo que comer, o sea, algún paper me he comido, ¿sabes? Y algún libro me he tenido que leer y comer, pero afortunadamente esta gente divulga mucho y divulga muy bien y entonces sirve también, hace muy fácil ese paso a tener que estudiar ese ámbito. En particular, que para una persona como yo, que no tiene formación nativa, digamos así, en ciencias naturales ni en técnica, porque al final también tienes que saber de gestión forestal, para ver cómo se han gestionado esos paisajes, la gente que estudia dentro arqueología y todo esto. O sea, que es que hay un montón de cosas que sabes. Sí, 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 es un abanico muy amplio, sin lugar a dudas. ¿Y cuándo comienza a escribirse sobre estos temas? ¿Cuándo empieza a apuntar la historia ambiental? ¿En qué momento determinado de nuestra historia empieza esto? ¿Siglo XX? Sí, a desarrollarse ya hay algunas, desde grupos, digamos, conservacionistas, a finales del siglo XIX se empieza a hablar algo. Por ejemplo, en la Inglaterra de finales del siglo XIX, pues estos grupos conservacionistas de la revolución industrial, cómo están cambiando los paisajes, las zonas rurales, cómo se está industrializando todo. Hay como un movimiento de conservación y un poco también nostálgico que va unido a eso para conservar algún cierto tipo de paisajes y ciertas zonas rurales. Pero la disciplina como tal, la historia ambiental como tal, ya cuando se empieza a estudiar, además es curioso porque parte desde otras ramas que no son humanísticas, sobre todo parte desde la biología, desde la geografía, hay muchos geógrafos también que sus aportes son muy importantes para la disciplina. El boom, el pelotazo, se pega en los años 60 a raíz también del auge de los movimientos ecologistas y de los movimientos pro derechos civiles y todo esto. A partir de los años 60 pega un boom la rama, esta rama, y entonces se empieza a desarrollar sobre todo a partir de los 60. Hay lugares en los que se desarrolla más, hay más tradición de historia ambiental, sobre todo lugares que han sufrido procesos, sobre todo de revoluciones, de colonización y tal, porque esos paisajes han cambiado muchísimo más, han sufrido muchísimos más cambios, ha pasado por más etapas, digamos así. Entonces hay una producción más grande de historia ambiental. Pero en la actualidad, afortunadamente, yo creo que en cada continente se puede encontrar ya estudios dentro del ámbito académico que tratan sobre la historia ambiental. Ahora vamos al contenido, pero en tu caso personal, ¿por qué decidiste iniciar esta carrera investigadora? Pues, sinceramente, porque yo entré al bosque por la ficción y a mí la ficción siempre me ha gustado y de hecho es lo que yo me especializo un poco más, son los imaginarios. Entonces yo entré a esto a partir del bosque medieval, imaginado. Y ahí empecé a tirar el hilo. Yo he de decir, y siempre lo digo, yo cuando empecé a estudiar esto, cuando hice el TFM, yo ni siquiera sabía que existía la historia ambiental, pero te puedo decir, y lo sabía yo, y dudo que algún de mis profesores del máster también lo supiera. Sí, gracias, te lo digo. Entonces ahí ya empiezas a tirar un poco del hilo y por eso al inicio del libro hago, digo, el símil de que me metí en la espesura con un cuchillo en toda martequilla en vez de con un machete para ir quitando un poquito la maleza, ¿sabes? Entonces fue muy complicado. Y ahora pues, hombre, me siento muy cómoda después de haber conocido mi propio cambio de estudio, haber encontrado un poco mi sitio, ¿no? Es que hay veces que si no le pones nombre a las cosas parece como que estás un poco desubicada. Afortunadamente, me ha costado mi tiempo, pero afortunadamente ya lo encontré. Y entré a través de la ficción. Hay muchos términos, conceptos técnicos que empleas que no son conocidos, o por lo menos para mí, que a lo mejor dices, joder, este tío es un poco... Pero por ejemplo, el tema de los calveros. Entonces, ¿esto qué es? Ahora iremos a más cosas. Pero los calveros, ¿qué es? Me ha sorprendido. Los calveros son las zonas de bosque que digamos que están más abiertas, son como claros del bosque, los claros del bosque, donde normalmente se suelen llevar a cabo tareas forestales, o donde se lleva a pastar al ganado. Son como claros del bosque, esos son los calveros. Ahí pasan muchas cosas, ¿os los calveros? Sí, sí, sí. En reales y de ficción. Pasan muchas cosas, sí, sí. Desde que el ser humano es humano, siempre hemos tenido esa relación con el entorno natural, obviamente, porque si no, no se entendería nada. Nuestra relación ha ido variando a lo largo de los siglos. ¿Crees que dominamos los entornos? ¿Ya somos completamente dominadores de los entornos? ¿O todavía nos sorprende? A ver. Depende también del lugar en el que estemos. Quiero decir, es un tema importante. Si hace unos años te habría dicho otra cosa. También es importante dominar un poco los entornos. Por ejemplo, estoy pensando en la gestión forestal. ¿Vale? El ser humano siempre ha querido, digamos, domesticar el medio, pero porque lo ha necesitado y para su cotidianidad. En la actualidad también es necesario seguir haciéndolo. De hecho, según profesionales dentro del sector forestal, muchos de los problemas derivados también de estos grandes incendios, en ocasiones vienen dados también por la poca gestión del medio. Yo creo que se encuentra como un término intermedio entre la buena gestión y la dominación, digamos, intermedia, sin que nos pasemos y lo dejemos ahí sin nada de gestión y sin sobreexplotar a tope un entorno y agotarlo totalmente. Es un poco el punto. Se nos va un poco de las manos cuando pasan una de las dos cosas. Cuando lo dejamos que crezca su libro albedrío sin gestionar absolutamente nada o cuando se arrasa, que desafortunadamente en la actualidad hay muchos que se los que se arrasan. Ese ciclo histórico, ¿no? Que hasta nuestros días, el dominio del entorno natural tan deseado. Obviamente siempre hay sorpresas. Sí, de hecho, me parece interesante y sí que lo digo en el libro. Prácticamente todas las sociedades humanas han gestionado en mayor o menor medida su entorno. O sea, no ha habido ninguna población que no lo haya gestionado, quiero decir, aunque sea a menor escala. Porque es que hay veces que parece que se pone como ejemplo cierto tipo de culturas que viven en armonía como si eso significara que no conocen su propio entorno y que no lo gestionan, cosa que es, pues, no sé, bastante cuestionable, yo creo, ¿no? ¿Existe ahora mismo una idealización a mayor escala que podría existir hace cinco siglos de los bosques? ¿A qué se puede deber si existe? ¿Idealización en qué es el libro? Los bosques, este entorno... Es una imagen que tenemos, ¿no? Los urbanitas de un entorno mítico, de descanso, un refugio, en definitiva. Esa es la imagen que se suele tener, ¿no? De hecho, fíjate, durante la pandemia lo que nos pasaba, que necesitábamos, obviamente, salir, respirar, cosa que no podíamos. Tenemos esa imagen, incluso, también, que nos trasladan los libros de ciencia ficción, que también podremos a ellos. Antes se estaba más en relación con el entorno natural porque es lo que tenías colindando contigo, ¿no? Por eso digo, ¿no? Si esa idealización se da más ahora que antes por esas vivencias que se tienen. No lo sé, ¿eh? Yo pregunto por eso. Pues no sabría decirte si ahora hay más o menos idealización que en otras épocas porque siempre se han creado como discursos imaginarios un poco idealizados alrededor del bosque. A veces con un tinte negativo y otras veces con un tinte entendido como positivo, ¿no? Por ejemplo, en el siglo XIX y previo, en el siglo XVIII también, muchas veces los bosques desde la propia nobleza se veían como lugares idealizados de nostalgia que simbolizaban el poder que estaba perdiendo poco a poco esa clase dominante. Por ejemplo, en época romana también tenían un significado muy concreto. No estaban idealizados, digamos, romantizados, sino todo lo contrario. Tenían una simbología bastante negativa si lo comparabas con la idealización que sí que se tenía de las urbes, ¿no? Y actualmente yo te diría que la idealización quizás va un poco más en el camino de cómo tampoco se conoce muy bien el trabajo, digamos, qué hacen los profesionales del propio entorno forestal, no se conocen muy bien los ciclos, cómo se trabaja, qué viene bien, qué viene mal. se idealiza, sí, como tú bien dices también, desde a lo mejor un punto de vista más urbano porque sí que están un poco más alejados, pues como un lugar que quizás no está tan explotado y que se conserva virgen, entre comillas, o que se preserva como más natural, natural entendido, bueno, si os leís el libro vais a ver que natural siempre va a parecer así porque natural es un término artificial en realidad. Quizá por esa parte sí, pero yo creo que se debe a que no solo a que se tenga una imagen desde la ficción porque esa imagen desde la ficción la tenemos todos sino porque no se conoce todo ese bagaje que hay detrás de esa creación de ficción y porque tampoco se conoce muy bien realmente muchas veces cómo funcionan estos entornos, cómo se gestionan y todo esto. Entonces, claro, todo hace como una bola de nieve grande que al final pues te hace que lo idealices y muchas veces que además también se tenga una visión un poco endocentrista como decir, bueno, yo lo entiendo así porque vivo en X punto pero culturas que viven en el bosque y la selva y en todas partes del mundo y cada uno entiende de diferente manera estos entornos y los concibe de diferentes maneras cosa que es un tema con muchas aristas. No, es que los bosques tienen muchas aristas, haces un montón de apartados en el libro y bueno, te centras también mucho en lo sagrado, en la religiosidad que se trata en muchas páginas del libro que es otro tema muy interesante. Claro, es un espacio en definitiva de aislamiento de lo humano. Lo sagrado, muchos altares, muchos espacios sagrados se hallaban en los bosques. A lo largo de la historia, ¿con cuál te quedas? ¿Qué experiencia has tenido tú en tu investigación de espacios sagrados que más te hayan interesado? A mí me gustan mucho los bosques sagrados africanos, me interesan mucho porque hay muchas variaciones y de hecho se encuentran en todas partes del continente, desde el norte hasta el sur porque una de las cosas principales que hay que tener en cuenta cuando se habla de arboledas sagradas que más bien es mejor decir desde mi experiencia me gusta más llamarlo arboledas sagradas que bosques sagrados porque muchas veces esa imagen que tenemos en la cabeza de bosques sagrados espeso cerrado tipo bosques sagrados celta idealizado en realidad por lo menos en el contexto europeo nada tan así. Es de que tenerlo en cuenta. Entonces, dentro de los bosques sagrados no todos los bosques sagrados pertenecen al ámbito propiamente religioso sino que hay bosques sagrados también profanos y se habla dentro de este contexto de los bosques arboledas sagradas se pueden incluir también arboledas que acompañan a otros recintos religiosos por eso te digo en el norte de África por ejemplo dentro del Islam hay arboledas sagradas por ejemplo que están compuestas por olivos y otro tipo de arboledas que pertenecen a otros recintos más grandes no tiene por qué ser un bosque espeso para nada y además por ejemplo las arboledas sagradas africanas hay muchísima diferencia entre las occidentales entre como te digo el norte de África entre los jardines por ejemplo que podría haber en Egipto que eso Aroa sabe muchísimo bajé yo en las de Los Vaobas de Madagascar es uno de los temas que a mí más me interesa y que de hecho todavía sigo tirando en lilo y seguiré para poder contar más cositas más adelante Oye es que fíjate y ¿qué pasa con el romanticismo? Los bosques el romanticismo Becker esos versos que tiendes sobre los mismos porque también le dedicas al bosque como un espacio oscuro un espacio tenebroso eso pasó mucho a lo largo de la historia pero claro, a mí me gusta mucho el romanticismo y al final tiro por ahí pero claro, es que esa imagen que se tenía de los bosques de los muertos de esas procesiones que se hacían pues es que claro, el romanticismo es muy interesante porque ahí confluyen un montón de cosas desde los discursos que se empezaron a iniciar como te he dicho antes dentro del contexto romano hasta los procesos de cristianización en la edad media en el que todo el paganismo se echa al bosque hasta la recuperación digamos en el XIX de esas mitologías que van tirando para atrás y que muchas veces son un poco yo me cojo lo que más me interesa y aquí lo meto un poco en mi discurso de legitimación también se mezclan ahí corrientes políticas para hacer esos discursos de autolegitimación que luego después se usarán mucho por ejemplo en los discursos fascistas de principios del siglo XX porque van a derivar de toda esa tradición el bosque del romanticismo además es muy interesante porque dentro del bosque del romanticismo también entra la imagen colonial que esas potencias tienen de las selvas que habían sido y proseguirán siendo un poco después colonia por ejemplo de Reino Unido de Alemania que tiene sus propios bosques y ella misma va tirando pero por ejemplo también es un caso muy interesante ya no solo centrado en Europa sino el caso de Australia es muy interesante porque los colonos que fueron a Australia la imagen que ellos tenían del bush que el bush es como se llama un poco a las selvas digamos espesas australianas está derivada no de las tradiciones locales de los pueblos originarios de Australia sino que que se traen sus propias historias tipo pues los cuentos de los hermanos Grimm y todo esto y esos terrores los ponen en las selvas australianas es muy interesante hay muchísimos batices es alucinante y como también la naturaleza come a los edificios las ruinas del 19 como se implementan ahí se come en definitiva la naturaleza se come todo es alucinante además es muy interesante ver como como evoluciona un poco el discurso el principio del romanticismo y luego da paso al simbolismo que ahí ya bueno el simbolismo ya es volverte ya muy teórico es café para muy cafeteros además hilando con el título del programa entonces es muy muy interesante bosques representados en todo tipo de representación para la redundancia artística también en fuentes literaria pintura bosques representados en la ficción que tanto nos gusta también aquí en el café de la lluvia sacas en el libro Dragonlands y uno se queda también un poco ostras cuando hablas del caballero de esa figura casi de la triste figura que Uma en este caso de la Dragonlands cuéntanos sobre esa experiencia que has tenido tú con la ficción esa ficción medieval pasada a fantasía épica y esos bosques porque ahí los bosques siempre siempre están sí 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 a ver yo siempre lo digo los bosques que más me gustan son los del terror hay veces que la fantasía y el terror se juntan y entonces ya es para mí es el sumul y pues es como te digo yo como entré al bosque por la ficción he leído todo lo que he leído siempre ha tenido trazas porque además se puede decir que dentro de la literatura que yo he leído durante muchos años y tal el bosque siempre ha sido una constante entonces siempre como que le iba siguiendo el inicio ¿sabes? y claro es muy es muy satisfactorio cuando tú empiezas a estudiar un tema y además empiezas a estudiar literaturas y ves como se van reproduciendo patrones independientemente de que se escriba un libro y en 2023 se pueden seguir usando patrones que ya se usaban hace siglos en la literatura porque son eternos y el bosque es uno de ellos porque sobre todo claro hay que tener en cuenta es siempre el contexto en el que estemos hablando en este caso que es el tema que el contexto que tú me decías está más centrado en el contexto occidental que sí que bebe muchísimo de toda la literatura medieval de caballería del bosque como prueba y claro todo eso al final se traslada a la literatura de ficción que lo mismo te da ser un kender un elfo un reptiliano que ser Ivain quiero decirte al final las cosas hay muchas cosas que pasan dentro dentro del bosque es una constante siempre sí el bosque ha sido un espacio para hemos hablado de ficción pero también podemos hablar de de historia real que crea sus ficciones es decir ficción contemporánea o ficción de época medieval época moderna qué criaturas daban te gusta mucho el terror entonces qué criaturas tenebrosas campaban por los bosques y en qué época o con cuáles te quedas tú porque había muchas pero como te gusta tanto cuéntanos un poquito esto también nos interesa mucho pues a ver a mí las que me gustan mucho y además hay muchísima variedad que es otra cosa que cuando te internas un poquito a buscar árboles maliciosos que la verdad que no te cuesta mucho porque cuando un árbol digamos se humaniza el bien no hace ya te lo digo normalmente tienes que correr un poco entonces las las abominaciones vegetales que tienen los cómics y la literatura del ecoterror para mí son mis preferidos porque representan las ansiedades ambientales y entendemos ansiedades ambientales pues bueno tampoco tenemos que hacer un ejercicio de ponernos en la piel de una persona del siglo III sino que ahora mismo lo estamos viviendo quiere decir hay un montón de jóvenes y de plataformas de jóvenes ahora mismo dentro del ecologismo y tal que precisamente están reivindicando pues que se pongan un poco más medidas porque están viendo que el futuro es aterrador eso es una ansiedad ambiental por ejemplo entonces todas esas ansiedades ambientales muchas veces se representan dentro de de monstruos o de sí de seres bueno pues muy terroríficos que pueden ser desde desde esporas como en la invasión de los ultracuerpos que luego al final te acaban como se acaban reproduciendo por dentro la revista Palp White Tales tiene un bestiario de criaturas vegetales que bueno que la aceran que pues eso otra cosa como los los invasos en la invasión de los ultracuerpos que a través de las esporas se te meten dentro y te empiezan a crecer raíces de árboles por ejemplo como humanos también incluso en la actualidad bueno hace ya unos años salió un corto muy interesante que se llamaba The Birch que en realidad es una criatura forestal que es un árbol y que representa un poco las frustraciones de un niño que está sufriendo bullying entonces se usan los árboles en un montón de ocasiones pues para representar esos miedos y esas ansiedades que el ser humano tiene entonces pues yo como me gusta mucho el terror siempre tiro para allá aunque lo más lógico sería haberte dicho quizá el hombre lobo pero pero me gusta indagar un poquito más también los bosques y ya que los amigos y amigas del café pueden hacerte las preguntas ya estamos terminando por lo menos mi batería de preguntas que pregunten lo que quieran han sido un espacio de conflicto de guerra y también ha sufrido sus modificaciones por por ello no sé si en este caso nos puedes hablar de alguna de alguna batalla que se haya realizado en los bosques y que realmente quien ha ganado esa batalla lo ha hecho porque conocía muy bien el entorno en el que se estaba moviendo sí uno de los ejemplos más famosos es Teutoburgo exacto claro es una cosa aquí Varo donde están mis legiones sí claro esto es así a ver en ese caso quizá jugó a favor que Varo o sea se puso en contra o sea bueno Varo no perdón ahí no me he acordado la del general bueno que el germano digamos adoptado en el seno romano que ahora mismo se me olvidó el nombre cuéntame ese personaje ese personaje que ahora mismo se me olvidó el nombre de Sudán pues también jugaba con la ventaja de que claro se volvió en contra entonces se conocían muy bien el terreno y los germanos que formaban parte de las tropas romanas estaban muy enterados quiero decir fue como se les llevó a propósito al paso de Calpriz que era pues un poco una trampa ¿no? se llevó un poco a posta pero claro cuando tú el terreno te lo conoces muy bien y te escondes entre la maleza pues claro puedes organizar estrategias que por muy buen guerrero que seas muy buen soldado es un poco diferente claro no es lo mismo luchar al aire libre que luchar en una selva espesa de hecho por eso en tantas épocas y en tantas ocasiones se ha usado la guerra de guerrillas hay un montón de grupos que se han echado al monte para poder luchar y refugiarse desde allí con más facilidad claro bueno fíjate aquí en la historia de España los maquis en este caso que bueno pues por todo el norte de bueno por el Pirineo Huesca toda esta zona pues estuvieron durante bastantes años de hecho sí por Sierra Morena también hay una película de hecho que habla de los maquis muy conocida y ahora la vi el año pasado pero es que ahora mismo no recuerdo el nombre de la película Arminio me ha venido ahora creo que es Arminio y no sé si era Silencio Roto o algo así de una película es que ahora me acuerdo del nombre de la película pero bueno te recrea muy bien la montaña también que hablas mucho de la montaña de cruzar el río bueno estas cosas pues te es muy interesante la peli la verdad yo los amigos y amigas del café que pregunten lo que quieran dicen nosotros dile que hables sobre el mapa índice que es original y maravilloso por favor pues mira lo tengo aquí bueno tú también lo tienes ahí el mapa índice porque además efectivamente la espesura aquí está pues este mapa claro como es sí a ti se te va mejor como ideé el libro me pareció una buena idea estructurar el libro como si fuera una ruta que hacemos a la montaña entonces tú tienes un punto A y tienes que ir hacia un punto B hay veces que la ruta es más larga y hay que hacer noche como es este caso o hay veces que te vas a hacer una ruta a la montaña y la haces en el día vas y vienes entonces me pareció muy interesante pues crear este mapita para saber en cada momento dónde estábamos y para más o menos ubicar dentro de de lo que es la geografía hacer como una especie de geografía forestal para saber más o menos dónde nos ubicamos y dónde ubicar también cada cada tipo de bloque porque tiene o sea no está digamos ideado a la ligera tiene su significado que cada parte hable de un tema en concreto entonces me pareció interesante hacer un mapita que sirviera pues eso pues como indicio para saber un poquito dónde nos estamos moviendo en cada momento nos dice plumas bueno yo sí que que enseñes el mapa otra vez el mapa índice ahora si quieres hacemos una cosa si lo quieres a ver un momento vamos a hacer una cosa a ver vamos a hacer una cosa muy para que lo vean en grande a ver si yo me acuerdo de cómo iba esto de los diseños que me estoy liando es que quiero hacer una cosa pero no me sale entonces no sé si la voy a liar y va a ser peor si es porque quieres que yo vea el chat lo estoy viendo en el móvil no 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 voy a poner esto te voy a poner en grande ahora mismo te va a ver la gente y puedes mostrar el mapa ah vale que la gente quiere que enseñes el mapa entonces bueno aquí Twitch se permiten estas cosas pues si fuese el podcast sería más complicado luego tendré que editar esto para el podcast claro a ver ¿se ve bien? así voy a hacer una cosa voy a hacer un poco más pequeño esto ahora ahí está ahí se ve perfecto espera espera ahora ahora si tienes que ver perfecto el mapa yo creo que sí ahí está empezamos en las lindes y terminamos en el valle se ve muy bien lindes calveros cruzamos el río la camaña en la montaña que ahí es donde hablo un poco de toda esta creación de discursos la espesura que es puramente ficción y además acabo en los bosques submarinos que no está en el mapa pero bueno está dentro de la espesura y luego en el valle que son las conclusiones ahí está sí, sí, sí se ve se ha visto se ha visto se ha visto ahora que me da el diseño otra vez a ver esto cómo irá mosaico vale y venga para acá madre mía la que estoy liando ¿eh? impresionante vale, ya está ahora sí ya está vale, perfecto Plumas de Simur dice a mí me gustaría que Lucía hablase un poco más de la desmitificación de los espacios naturales sagrados que pensamos que antes las personas no talaban nunca árboles y si puedo ah abre paréntesis ¿vale? y si puedo hablar un poquito más de la exportación de plantas como muestra de poder estoy pensando en los jardines en los jardines genial Lucía te quiero salice de pluma quedaba un poco raro que te dijese yo ahora sí, ¿no? o sea es decir desmitificación de espacios naturales sagrados tema de talar y luego el tema de las plantas poder yo sé por qué lo dice por ejemplo muchas arboleras sagradas por ejemplo en Europa incluso en ámbitos celtas y tal que muchas veces pensamos que que se hacían en la espesura del bosque y para nada normalmente forman parte de otros recintos más grandes y entonces hay una planificación en los espacios sagrados hay incluso por ejemplo en Grecia hay datos se tienen datos de personas que estaban especialmente contratadas para mantener esos jardines y esas arboledas bueno que son cosas y yo sé por qué me lo dice porque toda esta tradición por ejemplo desde grecorromana sobre todo griega viene desde oriente próximo que de hecho aprovecho para decir que aquí no hace falta que yo explique lo de la exportación de plantas que es un poco claro también pasaba en Egipto ¿no? cuanto más variedad botánica y más variedad zoológica también tengas es un símbolo de poder es que has llegado más lejos y es un símbolo de poder pero es que Laura lo explica muy bien en los directos que ella tiene sobre los jardines mesopotámicos y los jardines aquemenidas entonces yo invito a la gente a que vaya a ver sus directos sobre jardines mesopotámicos y aquemenidas que son muy muy interesantes y que estén atentos porque muchas de las cosas que pasan en ese en ese contexto luego después se trasladan a occidente y se reflejan también en muchas regulidades sagradas occidentales nos dice Asilielna también nos habla de la brujería que es otro concepto también que está en los bosques esa idea que tenemos de las brujas el aquelarre la noche la luna llena eso también se ha dado a lo largo de la historia Sí eso sobre todo en la imaginaría occidental está derivado por esos procesos de cristianización que te decía que se hicieron durante la edad media al trasladar el paganismo a los bosques digamos que dejarlos ahí un poco cerrar la puerta tirar la llave pues dentro del imaginario o sea de la concepción cristiana el paganismo tenía mucho que ver con con el diablo entonces muchas de estas figuras se diabolizaron por eso también muchas de las prácticas que se llevan a cabo dentro de los bosques pues toman ese cariz diabólico también es interesante ver cómo desde Europa los colonos que luego viajan a América a Norteamérica que además hay que tener en cuenta que no no se ve de la misma de la misma manera desde la concepción cristiana católica desde que desde la concepción cristiana protestante los protestantes que gente muy ortodoxa que luego acabo yendo a Norteamérica tiene digamos que que esa sincretización que sí que al final se acaba aceptando dentro del contexto cristiano occidental medieval de que al final es como mira estamos viendo que aquí por las malas y violencia y atalar a tope esto no sirve porque la gente sigue conservando ciertos ritos y ciertas creencias bueno pues lo que vamos a hacer es consagrarlo pues yo que sé pues a un santo a la virgen sabes entonces digamos que adaptar de una manera más laxa más suave entre comillas ese tipo de creencias en el caso de los protestantes no es así es una concepción mucho más cerrada entonces representa muchísimas más ansiedades más temores miedo al pecado a perderse en el bosque que además eso se junta con las poblaciones locales que vivían ya también en Norteamérica y que vivían y gestionaban también los bosques entonces son vistos como figuras que también tienen que ver con el diablo entonces la concepción también es un poco más diferente por eso los imaginarios desarrollados alrededor de los bosques y la brujería en Norteamérica tienen un cariz mucho más oscuro que los propios desarrollos dentro del seno católico europeo en muchas ocasiones además fíjate que muchas pelis norteamericanas tienen ese rollo de perdidos ahí en el bosque pelis de miedo ¿no? sí, sí, sí uno de los próximos artículos que estoy dando un poco una vuelta todos los artículos del blog viejos va sobre la bruja de Blair que fue uno de los primeros que hice y es una película que me gusta muchísimo y al inicio si no yo qué sé si la ves un poco así no sabes del tema parece que no puedes sacar nada bueno lo vais a ver lo vais a ver lo que se saca de la bruja de Blair bueno, bueno pues fíjate estoy compartiendo en el chat tu página web que no se me olvide hay esta página de hojas por favor meter el tuit también de Plumas de Seymour que es súper interesante verla habla de un montón de cosas también así que a tope ¿tú tienes tuit o no? no vale que no sabía no, no, no vale, vale bueno yo ya preguntas hechas vuestras preguntas están hechas ¿cómo se te puede ver? o sea el libro se puede comprar en todos los sitios ¿no? porque es una editorial grande entiendo que está por todos lados distribuida vamos otras librerías pero hay firmas perdón ¿dime? firmas firmas tus bolos la gira la gira de hojas la gira de hojas pues mira el viernes que viene el día 20 voy a presentar el libro aquí en Esquidias que es el pueblo donde yo resido en Toledo y el día 26 esto me hace muchísima ilusión voy a presentar el libro en el jardín botánico en Madrid que bueno así que sí para quien quiera acercarse además no voy a estar sola voy a estar con gente que me hace mucha ilusión así que el día 26 a las 6 de la tarde en el Real Jardín Botánico dentro del ciclo del jardín escrito que hace la biblioteca del Real Jardín Botánico pues ahí lo voy a estar presentando y habrá también ejemplares para comprar y los estaré firmando después así que quien se quiera acercar para echarle un poquito de bosques pues ahí estaré bueno pues a ver a ver si me puedo escapar que con el peco tengo complicado por las tardes pero cuidado a lo mejor puedo escaparme oye muchísimas gracias por estar en el café de la lluvia en este día que es festivo además que bueno que es más complicado traer a gente hacer cosas bueno pues al final se ha podido hacer así que muy bien y nada aquí está este libro de Lucía Triviño Las hojas del bosque Un viaje por las humanidades ambientales y el devenir del ser humano habla sobre infinidad de temas desde un mogollón de prismas es que es muy completo de verdad también con su bibliografía fuentes la bibliografía ¿queréis bibliografía? no os preocupéis aquí tenéis material de sobra y ya estoy comprendiendo el evento por cierto la mitóloga hola que no te hemos saludado gracias también por estar y ahora pues ya nos quedamos nosotros gracias hojas vamos hablando vamos hablando en unos días lo tienes esto por todos lados muchísimas gracias a ti vamos nos conocemos desde hace un montón de años así que yo encantadísima de acudir cada vez que me llames un abrazo muy fuerte amiga cuídate un abrazo adiós 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 ahí teníamos a adiós 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 Gracias por ver el video.